Saludos muy bien por acá, pues algo de nuestro material discográfico por ahí Esto que es apoyo, apoyo del niño Con mucho gusto por acá por sus amigos de Escolta de Guerra Acompañados por la séptima banda Salas viejones, por acá un gustoso enorme Mucho gusto, pero bastante gusto nos da a nosotros Estar al lado de ustedes en esta noche Mancuerna Musical Escolta de Guerra, séptima banda ¡Ándale plebes! ¡Estamos listos! ¡Ale, viejones! ¡Cierro de Cerrío! ¡Vamos, wey-ha! Estaba Ismael sentado, tenía atrás y otros al frente Ya los estaba esperando, quería platicar de enfrente Todos fueron al llamado Aprendieron a Vicente De que no me iba a fallar Aunque de este mal no estamos Conmigo puede contar A lo que sea le adoramos Dijo el chapito Guzmán Siempre así es compadre mayor ¡Segurito, segurito! Siempre firme el coronel Llevo a Nachito y le dijo Compadre estamos al cien No duden en contar conmigo Y esta mano es para usted También lo es para su hijo ¡Ay! ¡Váyale, viejo! ¡Váyale, viejo! En eso llega Manuel Que empezamos a la orden Conmigo a mi hermano Javier Usted sabe de los torres Diga cuándo y contra quién Para activar a mis hombres Señor, también me activo Tengo el virus en mis varas Yo siempre cuido a su hijo Siempre seguí su palabra Soy de la escolta del niño Así dijo el chino altra Estoy listo para accionar Así lo dijo aquel hombre Gente, blindaje y demás En su cuerpo mil cañones Diego desde Culiacán Siempre firme y a la orden Le dio al M un gran saludo Contra a su compa de Chapo Al chino atrás M1 Al peña y al compa Nacho Era Gonzalo 1-1 Al que le apodan el macho Gracias por venir, señores Gracias por estar conmigo Ustedes son de mis hombres Muy buenos, bienes, amigos Ahora sobran los traidores A que traicionan a mi hijo Trate de llevar el margen A humillar a mi gente Del niño yo soy el padre Quieren ver quién lo defiende Soy el mayor, el M grande Juntos vamos por Vicente Otra, pues Vamos por acá Pasa pollo del niño Por ahí Como lo siento, compadre ¿En serio? genau No